La actualidad británica, ¿eh? Las horas. Estudimos. Efectivamente, un rato. Pero la verdad es que esta casa me ha pisado muy poco. Pues estaría en un par de ocasiones, yo creo que en alguna cosa me parece. Yo estoy con la Vizuerda en alguna reunión cuando se puso en marcha Saita y me pidió ayuda para... Estos estaban gobernados. Fuentes y Fuentes de Ebro. Era ya Cárez. No, era ya Cárez. Después de la Vizuá. No, era ya Cárez. Gracias.